Hola, ¿qué tal amigos de Disección y de Conexión Rock? Me encuentro aquí desde Noctambulante en su quinta edición. Estoy aquí con la publicrelacionista Karen Sánchez, parte importante del comité de Pánico de Masas y Noctambulante. ¿Cómo estás, Karen? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Platícanos un poquito sobre este quinto aniversario de Noctambulante y cómo ves la evolución del primero al día de hoy. Pues ha ha crecido bastante del primero que empezó con poca gente por allá en un lugar que tenía Noctambulante que se llama El Galerón y bueno ha ido eh creando su público durante estos cuatro años y ya este el último como que es un fue un año clave porque invadimos más más espacios públicos en donde la gente asistió más y un año importante porque también empezamos a estar eh yendo a otras partes como el Ajusco para acampar aquí mismo en Xochimilco y nos ha resultado bastante bien, bastante interesante, la gente ha mostrado muchísimo interés, entonces cada vez como que viene más. ¿A qué le atribuyes que la gente venga a este tipo de eventos? Porque cabe mencionar que son eh cuestiones de terror, todo lo que se maneja en Pánico de Masas y Noctambulante va al género, ¿no? Al género de terror. ¿A qué le atribuyes a que la gente venga? ¿Qué será lo que los motiva a venir año con año? Pues básicamente en cada mes de Noctambulante eh lo que la gente comenta es que porque también el ambiente que se vive en Noctambulante es totalmente diferente, es una banda muy tranquila la que viene, no hay como problemas, eh y también porque les gusta que se exhiban películas que están en otros países y que no pertenecen como a la zona comercial, lo que vemos en en cine de comercial pues no se proyecta aquí en en Noctambulante y también porque las películas a veces nosotros las conseguimos desde mucho tiempo antes de que se estrenen incluso en México, entonces eso crea un interés en el público y aventamos los teasers antes de de proyectar en Noctambulante y eso crea más interés, entonces a la banda le gusta, también la aventura desde que se aventura desde su casa, es vamos a ir a Noctambulante toda la noche, eso es algo muy llamativo, que son películas toda la noche, exhibiciones, y bueno, cada Noctambulante pensamos algo diferente para también este cambiarle un poquito y que sea otra dinámica. Así es, dentro del género existen varios subgéneros que se han venido proyectando a lo largo de todos los meses durante todo el año, ahora Veisha Ruiz que es parte importantísimo de este evento y es la cabeza, por supuesto, es un apasionado del terror, pero tú cómo lo vives de manera personal, qué te motiva estar en este tipo de eventos? Pues primero toda la parte que es cómo se estructura el evento, la parte de gestión con diferentes, con directores, desde pedir que nos manden su cortometraje, porque a veces son los interesados, son los directores, es una parte interesante, ¿no? ¿Qué hay detrás del Noctambulante antes de llegar al día? Eso es bastante interesante, porque es estar gestionándolo durante meses antes, entonces es como que lo personalmente que me lleva a estar aquí y obviamente el producto final es la noche Noctambulante. ¿Qué significa para ti el terror? El terror como fuera de tu trabajo, fuera de Noctambulante, ¿crecen las cuestiones, por ejemplo, sobrenaturales, paranormales, te ha sucedido algo o te apasiona el terror o meramente lo haces por trabajo? Pues es un género que me gusta y también me gusta como más el gor, suspenso, personalmente antes de pues tener que estar en Noctambulante, pues son los géneros que me llaman la atención, entonces pues es una buena oportunidad de estar aquí para poder también como pues dispersar más este pues más mi gusto y además aprendo muchísimo porque son películas que a lo mejor yo nunca había visto y o por ejemplo películas nuevas que van a salir, entonces nos llegan antes y nosotros este pues podemos también dar otra cartelera. Como ahora lo que está, lo que van a proyectar, bueno el día el día de hoy fue lo de, bueno va a ser lo de la caída de la casa Osher, que es por Trypnotic, Trypnotic, que es el grupo de Beisha, que va a estar musicalizado. Vamos a comentarle a la gente que es cine silente, pero musicalizado en vivo. El cine silente recordemos que es el llamado cine mudo que está mal aplicado el término, pero es cine silente. Cuéntanos un poquito de esta cuestión musical. Pues se adaptó lo que es Trypnotic a la película, entonces hay efectos totalmente integrados, hay voz que está sincronizada también con la película y a veces, bueno, ellos no se van a ver durante la proyección y la musicalización, entonces como que uno ni se va a dar cuenta a lo mejor que está musicalizada, entonces obviamente llevo también toda una preparación estar ensayando, ensayando, ensayando para poder estar musicalizándola en vivo, y que no haga ningún desajuste o que no haya como problemitas, ¿no? Entonces, por eso Soundcheck también se hizo antes y pues vimos cómo estuvieron ensayando Trypnotic arduamente para esta proyección que es en vivo. Sí, me parece perfecto. Bueno, invita a la gente de disección especialmente a que visiten sus páginas, dame tu Twitter, tu Facebook y que estén al pendiente y realmente sí se enfoquen a ver los eventos que tienen porque cada mes hay uno particularmente especial. Sí, exacto, o sea, cada mes tenemos algo diferente y pues sí, para toda la gente que está escuchando el programa, pues invitarlos a que visiten nuestro Twitter, que es arroba Noctambulante, y también en Facebook, que es arroba proyecto Noctambulante, o bien visiten la página Pánico de Masas y ahí los va a llevar a los links de Noctambulante y ahí va a estar la cartelera completa también, entonces cada mes y todos los días estamos tuiteando algo nuevo, así es que pues para que cada mes tengan algo que a dónde tener que ir a ver, ¿no? Así, dejen ir a la fiesta y vénganse a Noctambulante mejor, es también es algo totalmente cultural, ¿no? La cultura del cine y la cultura de invadir espacios públicos como es este, pues es parte importante de lo que es proyecto Noctambulante. Así es, y para toda la gente que nos está escuchando como todo buen fan, tienes que conocer más del terror, si te dices fan del terror y no ves películas de terror, no eres realmente un fan, entonces vamos a invitar a toda la gente, chequenle las páginas, chequenle Twitter y estamos en contacto, Karen, te agradezco mucho la entrevista. A ustedes muchas gracias y ojalá que les haya gustado y degusten más de lo que es Noctambulante. Nos vemos en marzo, en febrero, vamos aquí a estar al pendiente ya para acampar y vivir esta noche de terror, y bueno, esto fue todo para Disección y Conexión Rock desde el Noctambulante, quinta edición, nos vemos. Noctambulante. Noctambulante.